Si quieres estar al día en videojuegos, reviews e información de actualidad en el mundo tecnológico, no te pierdas la web de Professional Review. Échalo un vistazo en el link en la descripción. Muy buenas gente, soy Itrex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty World War 2 porque poco a poco parece que las cosas están mejorando, poco a poco, en base al feedback con la comunidad. Como ya sabéis, desde hace un poquito más de una semana, Slideshammer Games ha tomado, digamos, la decisión de empezar a comunicarse más con los fans y antes de hacer cualquier cambio, comunicarnos qué es lo que tienen en mente para que luego, en base a los comentarios que reciban, pues decidan si toman esos cambios o no. Pues tal cual, chicos, es la primera vez que nos escuchan muchísimo y en base a lo que hemos dicho y lo que hemos comentado en aquel post de Reddit que comentaba los cambios de armas, pues ha habido hoy con un pequeño hotfix esos cambios de armas, pero ya digo, en base a todo lo que ha pasado, tanto lo que pensaban hacer como lo que les hemos dicho que estaba bien y que no estaba tan bien. Pero bueno, como siempre vamos a dejarnos de misterios y vamos a ver qué es lo que ha cambiado con el hotfix de hoy, del día 18 de enero. ¡Comencemos! ¡Aleluya! Por fin se ha hecho la luz y tenemos hoy mismo, 18 de enero, ese primer hotfix, ese primer parche, entre comillas, aunque no hace falta descargar ningún parche por separado, simplemente os metéis al juego y ya os los descarga. Y la verdad es que este parche está bastante bien porque balancea algunas de las armas que estaban rotas en ambos sentidos. Rotas que estaban demasiado potentes y rotas que estaban también muy poco potentes, incluso algunas que realmente pues no esperábamos algunas mejoras y que realmente pues les vienen bien. Como ya os decía en la intro, no solo han cambiado aquellos que creían que era conveniente cambiar, sino que a través de aquel post en Reddit, en el que ponían los cambios en armas que tenían más o menos en mente, pues han tomado varias decisiones adicionales, tanto de no tocar aquello que querían tocar y también mejorar algunas cosas que la gente pues comentaba también en aquel post. Comenzamos primero por los cambios que estaban ya más que claros que los iban a meter, porque ya los había comentado y la gente estaba quejando de ellos. En primer lugar tenemos la CAR 98K, un rifle de francotirador que realmente es muy muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene una buena zona de matar de un solo disparo, tiene bastante buena cadencia y digamos que el punto más OP, el punto más setado, es que tiene un tiempo de apuntado menor al de los rifles de francotirador iguales a él, de cerrojo. Antes el tiempo de apuntado era de 350 milisegundos y ahora lo han puesto al mismo nivel del tiempo de apuntado que sus compañeros, en 400 milisegundos. Ya digo, el tema de los milisegundos, aunque sea muy poca la diferencia, se nota. Más de 20 milisegundos se notan siempre en cualquier cosa y realmente en este caso, lo vais a notar muchísimo, que la gente que haga Quickscope pues va a notar una ligera diferencia. No es que hayan roto el CAR ni mucho menos, sigue siendo el mejor francotirador bajo mi punto de vista, pero sí que es verdad que ya lo han balanceado para que no tenga demasiada ventaja con respecto a los otros. Luego, el siguiente cambio fijo que iba a haber es de la FG42 y lo que le han hecho ha sido dos cosas. Por un lado, le han aumentado ligeramente la cadencia. ¡Ojo! No han vuelto la que tenía antes, simplemente han dejado en un punto intermedio para que no se quede demasiado atrás, pero tampoco que vuelva a ser como era antes. Y el otro factor que han mejorado ha sido el retroceso. Si os acordáis, con el anterior parche, además de bajar la cadencia, también aumentaba mucho el retroceso, que era vertical, es decir, controlable, pero igualmente aumentaba el retroceso y se notaba muchísimo. Pues ahora lo han vuelto a dejar básicamente como estaba antes, más o menos, es decir, con un retroceso que tiene un poquito de toques horizontales, pero que se nota muchísimo menos, es más fácil de controlar, y que básicamente, ya digo, este sí que ha vuelto como estaba antes. Por tanto, la FG42 se ha quedado en un punto intermedio de como estaba cuando salió el juego a como estaba hace apenas un par de horas. Así que creo que es el punto óptimo, que ni es demasiado chetado, ni es demasiado escaso. Luego, el siguiente cambio que estaba fijo que iban a meter es una reducción de potencial en la escopeta de combate. Esta escopeta de combate, cuando salió el juego, estaba al borde de ser decente, de ser una escopeta buena, que sea útil. Entonces lo que hicieron en diciembre fue aumentarle ese alcance de un disparo para matar, que era donde más fallaba, por decirlo así. Pero sin embargo, al mismo tiempo que aumentaron ese alcance, disminuyeron el número de perdigones necesarios para matar de un disparo. Entonces fueron dos cambios. A pesar de que parecía uno, eran dos cambios, y básicamente lo que han hecho ahora es reducir ligeramente el alcance de un disparo para matar. Así que positivo, se mantienen esos perdigones mínimos, que hacen falta para poder matar a un enemigo en ese primer alcance. Y donde han recortado es ese alcance del que matamos de un disparo. Así que no va a fallar tanto a cuartas distancias, pero tampoco se va a exceder en cuanto alcance para matar, ya digo, de un solo disparo. Este cambio es tan complejo que os recomiendo que lo probéis vosotros en partidas. Seguramente antes veíais bastante gente con esta escopeta de combate, era la única escopeta que se veía de hecho. Y ahora seguramente veáis bastante menos gente. Pero bueno, yo creo que tal y como está ahora, está en su punto óptimo. Y finalmente el último cambio que estaba fijo que iban a hacer, que surgió también después de un post que hizo también Michael Condry, en el que hablaba específicamente de las escopetas, es la escopeta recortada. Este arma yo creo que ha sido la peor arma de la saga en mucho tiempo. O sea, yo no recuerdo un arma que fallase tanto a una instancia tan corta. O sea, es como si en lugar de disparar cartuchos con munición de verdad, parecía que fueran de plastilina o algo por el estilo, porque no entiendo cómo daba hitmarkers desde tan cerca e incluso, usando los cartuchos incendiarios, te dabas los hitmarkers y necesitabas los dos disparos y todo. O sea, era catastrófica este arma y estaba clarísimo que necesitaba una ligera mejora. Pues bien, han hecho esa mejora y la han hecho en todos los ámbitos que realmente cabría esperar. Bien, el primer aspecto que han cambiado ha sido el tiempo de recarga. Quizás una de las cosas más horribles de este arma, porque bueno, el daño, aunque sea bajo, si tiene una recarga rápida, aún bueno, aún te puede salvar. Pero tenía una recarga de 4 segundos, chicos. ¿Sabéis lo que son 4 segundos? Pues es básicamente casi lo mismo que una metadora ligera. O sea, una auténtica salvajada. No, es que no puedo usar otro adjetivo porque si no, aquí me censuran el vídeo. ¿Qué es lo que han hecho? Ha sido reducirlo y bastante. Han pasado de 4 segundos de recarga de esos dos cartuchos a solo 3 segundos. 3 segundos sigue siendo bastante tiempo, pero ya está más en tiempos, digamos, habituales de este tipo de armas. Así que, de momento, ya empezamos con muy buen pie. Luego tenemos una mejora tanto en el alcance mínimo como el máximo de este arma. ¿Qué significa esto? Pues que el alcance para matar de un disparo, que sí que existe, aunque parezca que no, está mucho más lejos ahora y también el alcance máximo que puede ofrecer ese daño, ese daño mínimo que tiene el arma, también está más lejos. Así que los disparos van a llegar más lejos y vamos a matar de un disparo desde más lejos. Esto se complementa también con el tercer cambio, que es básicamente una mejora en el número de perdigones para matar. Al igual que en la escopeta de combate en diciembre, han reducido el número de perdigones necesarios para matar de un solo disparo, lo cual la hace mucho mejor, mucho más potente y más en consonancia con la escopeta de combate, que tiene mejor cadencia, tiene mejores tiempos de recarga, etcétera, etcétera. Así que ahora, chicos, obviamente va a seguir dando hit markers de un solo disparo, pero va a ser difícil que los enemigos se libren de morir si les dais los dos disparos. Y finalmente, para balancear esa mejora que tiene, tanto en daño como en alcance, lo que han hecho ha sido aumentar la dispersión de balas desde la cadera, así que digamos que en este aspecto empeora no mucho, es más o menos un 20, un 30%, tampoco es que sea una barbaridad, pero sí que se nota, sobre todo si llevamos cartuchos incendiarios. Aquí se nota mucho, de hecho, por si no lo sabíais, hay diferencia. Con cartuchos incendiarios, esa dispersión de balas desde la cadera, pues es mayor, así que es más difícil darle todos los perdigones en cada disparo a los enemigos. Así que en resumen, la escopeta recortada, como ya digo, ha pasado de ser la peor arma del juego, literalmente la peor arma del juego, a ser la segunda mejor escopeta de esta sección en Call of Duty World War 2. Bien, hasta aquí los cambios que esperábamos, que parecían los lógicos y que todo el mundo estábamos de acuerdo, incluyendo los desarrolladores. Pero mucho ojito, porque han introducido dos más adicionales. En primer lugar, un cambio en el Lee Enfield, un francotirador que al inicio en la beta, pues, gustó mucho, pero que una vez salido el juego, pues, no gustó tanto y teniendo el K98 o la M1903, pues, era un poco complicado que la gente la escogiese y lo usase. Y de hecho, yo, salvo para sacarme el diamante, luego nunca lo he usado. Pues, lo que han hecho para traer un poquito más escena a este francotirador es reducir el tiempo de apuntado. Sí, si por un lado el K98k aumentaba el tiempo de apuntado, era más lento, en el Lee Enfield han hecho lo contrario. Han reducido el tiempo de apuntado, aunque no tanto como para parecerse al K98k hace un par de horas. Han pasado de 400 milisegundos de apuntado, que es el estándar en este tipo de francotiradores, a unos 380 o 375 milisegundos. No estoy seguro, porque ya sabéis que todo se calcula en base a los frames por segundo, que son 60, y no dan números exactos, pero más o menos yo diría que unos 380 milisegundos o unos 375. Así que han reducido entre 20 y 25 milisegundos ese tiempo de apuntado, que sí que es verdad que es muy poquito, es casi inapreciable, pero sí que la gente que lo usa, pues, lo va a notar. Y el segundo cambio inesperado es en el M3, en el Grisgan. Si os acordáis, hace apenas 4 días que he subido la guía de armas. Pues bien, para tocar las narices, han cambiado, en dos aspectos muy importantes, este arma. Y es que, como dije, la guía de armas prácticamente no se ve y es un arma bastante infravalorada. Es muy potente, mata de 3 disparos desde una distancia bastante considerable y, en general, está muy bien. ¿Qué fallaba? ¿Y por qué la gente no lo usa? Pues, básicamente, por el retroceso, que es muy impredecible, y quizás el tiempo de apuntado, que es más lento que el resto de sus fusiles. Pues, los cambios que han hecho han sido justo esos dos. Por un lado, han bajado el tiempo de apuntado de 250 milisegundos a unos 230, 233 milisegundos. Y, por otro lado, han cambiado el patrón de retroceso. No es que haya mejorado ni que haya empeorado. Simplemente han cambiado el patrón de retroceso para que sea más controlable. ¿Esto qué es? Que antes tenía un retroceso medio, bastante aleatorio y bastante molesto, tanto izquierda, derecha, como arriba, abajo. Y ahora lo que han hecho ha sido que tengan un retroceso más vertical, que casi no se vaya hacia los lados. Y sí que ha aumentado en cuanto a que tira más para arriba, como podéis comprobar en la comparación. Pero yo creo que es mucho más controlable y, además, siendo su fusil, ya sabéis que tiene una dispersión de balas de la cadera muy reducida, muy concentrada, así que el disparo desde la cadera es muy buena igualmente. Así que, en general, yo creo que han mejorado bastante la M3 y puede competir incluso con sus fusiles bastante fácilmente. Así que, como veis, todos los cambios están en esa buena dirección que es un balance de armas óptimo. Todavía queda mucho camino por recorrer, todavía quedan muchos fallos importantes, tanto de conectividad como de detección de daño, como de cuarteles despoblados y demás. Pero, digamos, que lo importante, que es cuando estamos jugando, lo que se ve siempre es el balance de armas y lo están mejorando poco a poco. Y lo mejor de todo es eso, que los cambios no son en base a lo que ellos creen o en base a sus gráficos y sus datos y demás, sino que comparten con la comunidad esos conocimientos, comparten con la comunidad qué es lo que quieren hacer y con esa comunidad deciden si hacer esos cambios o no hacerlos. Y es que es eso precisamente lo que se les pedía más, comunicación con los fans y que te tomen un poquito más en serio. Así que, de momento, esos son los cambios que ha habido en el Hot Bigs de hoy. Recordad que la semana que viene habrá una mejora en el tiempo de regeneración de vida. Ya está confirmadísimo. No sabemos qué día ni a qué hora, pero sabemos que más o menos la semana que viene debería ser. Y si no, será con el lanzamiento de ese gran parche que incluirá, pues, el nuevo evento, nuevas armas, seguramente, y demás sorpresas que faltan por descubrir sobre el primer DLC. Ya sabéis que sale el día 30, así que entre el día 23 y el 30, pues, seguramente saquen ese parche. Y podamos ver qué es lo que nos ofrece. Nada más por ahora, chicos. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta actualización y balance de armas. Dadle a like si os ha gustado. Suscribíos para más contenido de Call of Duty. Y nos vemos con más vídeos y más guías aquí, en GT. Chao. 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 Gracias por ver el video.